Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo aarde, a escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles, somos. Conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo aarde, a escondidas, cada tarde, te siento, y el de ángeles, es como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles. ¡Gracias! A la medida, a la medida, si pocas cosas en la vida encontrarás, y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás, a la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón, buscando afuera, es más certera, una tristeza, de silencio, creo que venimos, a este mundo, nada más, para aprender, y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa es mi valible solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí, Como el que buscaste en mi Perfecta es la lluvia de llegar Y no lo que tu has de elegir Como inventaste guerra Esa invalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Te haría feliz por siempre a tu corazón Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tu duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Pero eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Está lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás contigo Solo está mi aguada A veces te miro A veces te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Solo está Solo está De almohada Por eso regreso Borracho de angustia Hielo de besos Hielo de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás contigo Tú no estás contigo Lo conagra Te abrazo a mi pecho Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto que tu vida quiere ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón ¿Qué no te habrán dicho? Yo solo te ofrezco un corazón usado Y si hay un espacio perdido en tus días Déjame llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto ya será satisfacción El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Decir te quiero, decir amor No significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Tienes de esperanza Un amor como el mío Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Tú no eres de alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Yo necesito saber Si no eres de alguien Son sueños que son dolor спosta Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser vía Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más todavía Antes de ser vía Solo tú Yo te quiero Te quiero más todavía Te quiero más todavía Solo tú 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 loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores, recibelas mujer no digas no, pones agua fresca en un carron, llévalo al muro junto a tu cama, un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama, pones agua fresca en un carron, mas por lo que quieras se discreta, si alguien te pregunta de quien soy, tu sabras si escondes mi tarjeta sé que se bien ocupada con tus cosas, perdóname si algo interrumpí hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti ponles agua fresca en un carron, llévalo al muro junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama, pones agua fresca en un carron, mas por lo que quieras se discreta, si alguien te pregunta de quien soy, tu sabras si escondes mi tarjeta que alguien te ama, pones agua fresca en un carron, mas por lo que quieras Bueno Seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, rey de la hora Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido a volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Lady Laura Aplázame fuerte Hazme a dormir Hazme dormir Un beso otra vez, leí de la hora Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices lo que yo necesito saber Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Lévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte 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 Lady Laura ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me temía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Y no siempre conocen que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Pero si me quedo aquí contigo Que triste Luce todo sin fin Los mares de las playas de Val Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si te luce lo azul de tu ser Que no me alumbran ayer Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, oh , oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espira de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiebre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme no hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Algo de mí Con el alma Entre los dientes Con la fe De un invidente Con un soplo De ansiedad Puedo dibujar A oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo De tu piel Cada línea Cada arruga Allí sombra Aquí blancura El sabor De cada poro Se hace lágrima A mis pies Fíjate Si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre Totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia Se hace amor Se hace amor Y me fundo En tu otro yo Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre Totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar Conmigo Y con el alma Entre los Dientes Con la fe De un invidente Con un soplo De ansiedad Puedo dibujar Oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo De tu piel Te amaba tanto De veras tanto Que ahora quisiera Vivir algo peor Y así no fueras Y así no fueras Lo más frustrante Que he vivido En el amor Te amaba mucho Te digo mucho Te amaba todo Lo que un alma Puede amar Y me dejaste Una pena florecida Que un buen amor A fin Me pudo deshojar Amar Como te amé Como si no fueras De carne y hueso Amar Como te amé Hoy lo confieso Es un pecado Y sé que ofenderá Dios Te amaba tanto De veras tanto Hoy que lo pienso Difícil es creer Cuanto te amaba Te idolatraba Y tú gozabas Con hacerme padecer Te amaba mucho Que digo mucho Te amaba todo Lo que un alma Puede amar Y me dejaste Y me dejaste Una pena florecida Que un buen amor Al fin Me pudo deshojar Amar Como te amé Como si no fueras De carne y hueso Amar Como te amé Hoy lo confieso Hoy lo confieso Es un pecado Y sé que ofende a Dios Amar Como te amé Como si no fueras De carne y hueso Amar Como te amé Hoy lo confieso Es un pecado Es un pecado Y sé que ofende a Dios Amar Hoy lo confieso Y sé que ofende a Dios Todo, todo De mi vida Saca de mis adentro Lo que allí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentira Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo A mi vida? A mi vida Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Siempre cuestan tanto Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Y yo arriesgué contigo Como yo, a tu mirar Y ahora, saberlo junto, en tu alma a motivar A quien le darás todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti, como yo, algún día Quien llorará por ti, como yo, algún día Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Es que es un motivo que es un motivo O un motivo que es un motivo O un porqué Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada, a solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un desierto con el viento a tu favor. ¿Cómo me enamoraste de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi y supe que ya no era yo de mi alma dueña, ¿cómo fui a enamorarte de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entera angustia, que caga, que quema, que mi sangre me envenena, me arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a cerrarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a cerrarme de mi alma que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde, En el fondo de mi alma, que grita, encuentra, solo vacío y dolor Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si es tan fracos, tan vacío? ¿Cómo fui a acertar a mí esta paz, que mata, que ceda la esperanza, que parte, que muerde, en el fondo de mi alma? En el fondo de mi alma, que grita, encuentra, solo vacío y dolor ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás ¡Gracias! Después de hoy, no más palabras ni masitas escondidas Soy lo que doy y lo que siento no habrá nada que lo impide Y sé muy bien que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siempre Me destruirías para siempre, si te vienes Sigue a la voz Que tiene todo, nada más le pagas tú Mas en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones ¡Vale! 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 Que tiene todo, nada más, le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en ese triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, que eres mi necesidad Te dejo, pero eso de qué te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí No sé, tu sol, tu sol, tu sol, tu sol respirar Tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí ¡Ay, Ramón! Atendiendo a tu razón Me marcho De firmar un alter Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Soy tu sonido Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Me voy pero te llevo dentro De mí Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz Que feliz estoy Solo y triste Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Soy feliz Soy feliz Hoy ya no se ha olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós 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 Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar, el que ama pretende servir, el que ama su vida a la paz, y el que quiere pretende vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos que no, pero pocos sabemos amar, el amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos que no, pero pocos sabemos amar, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Con este puño del ilusión, que no me cabe en el pecho, en el silencio, en lo difícil que resulta despedirte, y ya no encuentro calma, si dejo de oírme, no puedo más, no puedo más, quiero que en nuestros corazones, canten la misma melodía, en sus latidos, con nuestro amor, creer lo que será sonido, y realizar lo que antes todo será prohibido, llamarnos más, por siempre más, y amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte mi regazo, que en la ternura de tus ojos y nos mire, el rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero, darse mis años en humilde amor sincero, veré contigo lo que nos brinde el destino, seré el camino que te lleve hasta el final. Espero que nuestros corazones, canten la misma melodía, y así la pido, con nuestro amor, creer lo que será prohibido, y realizar lo que antes no será prohibido, llamarnos más, por siempre más, y amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a sostenerte mi regazo, de la ternura de tus ojos y nos mire, el rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero, darte mis años en humilde amor sincero, seré el camino que nos brinde el destino, seré el camino que te lleve hasta el final. Yo siento humilde, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca, volver a encubar tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, Lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas. Yo siento humilde, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca, volver a encubar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, Lágrimas, las lágrimas, las lágrimas. Lágrimas, las lágrimas. Lágrimas, las lágrimas, las lágrimas. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto No saben que nuestro secreto Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuentas segundas Que cuentas segundas Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Vienen ellos Y en ella de la noche Te llaman A decir que te ama Ese tipo es el yo El tipo que firme Te lleva del brazo No deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti El encargo del peligro Un mejor amigo Ese tipo es el yo El tipo que te ama Así como eres Después del amor En su pecho Te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Cosas que te dan calor De mañana despiertas Sorrindo Tu mirada diciendo Que ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz Y que te adora Que te hace feliz Y que te adora Que te acerca tu llanto Siempre que te lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera Sonriendo Que te abre la puerta Que te abre la puerta Del carro diciendo Que te abre la puerta Del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Que te hace la boca Y vuelve a decir Vuelve a decir Que has sentido Echofante Reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Aurea Jungle 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 Uriah Chancur 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 Amén. Amén. Amén.